Este domingo en Actualidades con Maribel Buret Así mismo en la música, mire lo contaminado que estamos en la música Tú ves el contenido musical de lo que ahorita está llevando al liderazgo Y no quiero decir nombres porque yo no soy quien para calificar el éxito de nadie Pero el contenido actual de la música urbana es muy contraproducente para las nuevas generaciones Porque son antivalores lo que estamos llevando Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo como productor... Actualidades, domingos, 12 del mediodía Por Canal América Canal 10, 14 de Optimum La televisión dominicana Ahí hay que prende con Maribel Para el mundo